No más, bla, 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 la carretera ya. No más, bla, 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 la carretera ya. Sí, bueno, estamos otra vez aquí porque hicimos una reunión con los dirigentes de nuestro gobierno, con lo que se llama Coramoca, el del norte y el ayuntamiento. Y no lo han cumplido, por este motivo estamos hoy aquí en pie de lucha para que nos cumplan y no les vamos a dar tiempo para que, si no vienen rápido a resolver, vamos a tener que volver otra vez a la lucha. Porque el síndico nos prometió que no iba a ser, iba a empezar los contenes y la acera. Y él no hizo nada, lo que vino fue, hizo un imprimimiento sin hacer los contenes y la acera. Y necesitamos que nos cumplan. Y obra pública, que se comprometió Bernardo a hacer el pedazo del puente hacia arriba. Y tampoco no ha cumplido. Así que obra pública que se ponga en la cosa también, que vamos para allá. Nuevamente estamos en la comunidad de La Joya dándole seguimiento a los compromisos que las autoridades hicieron delante de esta comunidad. Y hasta el día de hoy el síndico no ha cumplido con su compromiso.